¡Epa! ¿Qué tal gente? ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy TreroVZ y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de Oldschool Runescape. Hoy vamos a hacer la quest de Tribal Totem. Para esta misión vamos a necesitar tener 21 de Thievin, runas para Outdown que serían 2 de agua y 2 lau, pero yo como no tengo para hacerla aún, me he traído a casa para usar por allá o con 90 coins es suficiente para usar el viaje por barco. Nos dirigimos acá a Caranja en Brijamen. Podemos venir desde Outdown por barco o con un Glory a Caranja y corremos hasta acá, hasta la tienda de comida donde iniciaremos la quest. Acá dentro de la tienda hablamos con Kangai Mau y le damos a él a la opción de chat número 2, avanzamos toda la conversación y ahora la opción de chat número 1. Y nos hacemos ahora camino hacia Outdown. Utilizaré primero, les mostraré el camino. Por acá como saben que siempre uso las casas. Así de una forma también recuperamos Run Energy en el caso de que nos haga falta. Y acá en el Nexus, yo no puedo usar el teleport directamente de Outdown porque no he hecho la misión, pero si puedo me deja usarlo ahí en el de la casa de otra persona, de alguna extraña forma. Nos dirigimos aquí en Outdown al sur del BAN donde está este set de cajas y hablamos con cualquiera de estos uniformados acá. Le damos ahora a la caja que está aquí más al norte, que nos dice Lord Haldemort, Haldemort Mansión. Y hablamos nuevamente ahora con el empleado. Ahora usamos el label este que nos habían dado. Aquí en la caja, como que no. Ah no, lo usamos en la caja al sur. En esta hora. Y ahora sí nos dirigimos a hablar con el empleado acá. Y le damos a la opción de chat número 1. Ahora nos dirigimos acá un poco al norte. Pasamos acá el mercado. Y por acá atrás hablamos con Wizard Compreti. No sé cómo se pronunciará esto. Una vez que estamos acá con el mago, ojo, si han hecho el diari de Ardon les van a hacer opciones diferentes. La opción de chat número 2 primero con él. Opción de chat número 2 nuevamente. En el caso de que hayan hecho el diari sería nuevamente la opción de chat número 2. Pero si no lo han hecho, ya pueden darle la opción de chat número 1. Como dice acá, Teleformin. Y aparecemos aquí dentro de esta mansión. Abrimos acá esta puerta. La siguiente. Y en la escalera tenemos que escribir la siguiente clave. En la primera letra, K. Ahí pasé. Ahora la U. Ahí pasé, ¿no? La U, la R. La R. Y por último, la letra NUM que vamos a colocar acá va a ser la T. Le damos Enter. Sink to be correct en el chat nos sale. Y aquí en estas escaleras le vamos a dar ahora Investigate. Le damos Subir ahora normalmente. Abrimos esta puerta. La siguiente. Y acá en el cofre lo abrimos. Le damos Share. Y tenemos el Tótem. Ya nos podemos dirigir nuevamente con Kamaybi. Para entregarle Kangai. Para entregarle el Tótem. Así que. Les mostraré ahora como sería el camino en barco. Para llegar con él. Nos dirigimos acá en donde ya hemos pasado por Urdón. Aquí está el banco. Donde tuve la pequeña confusión ahorita al sur del banco. Unas cajas. Y aquí que estamos en el muelle. Con el Capitán Barnaby. Le damos a la opción de Brinhaven. Viajamos acá en barco. Nos cuesta 30 coins. En el caso de que hayamos venido con él. Aquí está nuevamente el Capitán. Y ahora nos dirigimos. Al sur de. La isla. Acá a la tienda de comida. Donde iniciamos la misión. Buscamos acá adentro. Aquí está. Pasamos el espacio. Y eso es todo. Nos da. 1.775 experiencia en Teeving. 5 surface. Y un quest point. Vamos a seguir. Nivel 28 de Teeving. Que he subido. Bien. Así que eso es todo por ahora. Espero que les haya servido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. 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 Gracias.